Sin futuro, la banda de Punk High Five, que está presentando nuevo material audiovisual, se llama Lejos de mi Vista, y además, este fin de semana, el 21 de septiembre, va a estar presentándose en la localidad de Quilmes, en el Club Tucumán, junto a otras bandas. Vamos a hablar con Gonzalo Andreu, un voz y guitarra del conjunto, diría mi padre, mientras vemos la estética y lo que sucede cuando se presentan en vivo. ¿Cómo andás, Gonzalo? Hola, Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, Sin Futuro ya tiene 17 años, con lo cual le pifiaron al nombre. Bueno, sí, pero es un nombre característico dentro del género Punk. Sí, claro. No Future. Muy positivo, ¿no? Sin futuro, mal momento, etcétera. Totalmente. Bueno, ¿qué están preparando para este sábado? Bueno, este sábado tenemos una presentación muy importante, como lo son todas las presentaciones de Sin Futuro, sí, en general. Por lo general, nuestras presentaciones abordan todo lo que es el género terror, y eso nos da pie también a involucrar lo que es el teatro, entre otras disciplinas, porque la idea es que cuando vos vayas a un show de Sin Futuro puedas encontrarte no solamente con la banda tocando, sino con todos los sentidos posibles que pueda despertar de tu ser, ¿no? Claro. Por eso el terror es lo que nos da pie a hacer todo lo que generamos, que es algo muy bueno que sea. Ahí estamos viendo, bueno, el final de uno de los shows, donde por ahí aparece Jason y anda corriendo por todo el escenario. ¿Las temáticas de las canciones también tienen que ver con el terror o no siempre? Claro, sí, sí, es una característica del grupo. Se dio medio sin querer por una canción en particular que se llama Mito Urbano. A partir de ahí yo empecé a componer mucho sobre el género terror. No quiere decir que todas las canciones sean eso, pero sí tiene una muy fuerte inspiración respecto a literatura, al cine del terror también. Abordan muchas temáticas en general, pero como que el foco está puesto ahí. Y eso es una presentación que hicimos casualmente justamente en el Club Tucumán, en el cual, bueno, participó un cosplayer que se difasó de Jason. En esta oportunidad vamos a tener dos cosplayers que van a hacer una representación de Sine Hill. Siempre vamos también variando un poco la temática, porque si no se tornaría aburrido, inclusive para nosotros y para los que nos vienen a ver. Siempre la idea es tratar de hacer cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Con quién se presentan y dónde sacan las entradas para este sábado? Bueno, vamos a estar acompañados de tres bandas de soporte, que en este caso van a ser Catli, Diasfragma y Amnesia. Y las entradas están disponibles en Pass Line y también en la roquería Zenon, acá en Quilmes y también en La Plata. También yo mencionaba este nuevo trabajo audiovisual del último disco que sacaron, el más reciente. Contanos cómo también surge esto. Bueno, está bueno que lo menciones. Ese clip que están pasando ahí, se llama Lejos de mi Vista. El disco lo grabamos con Hernán García, que fue bajista y ex productor de O'Connor también. Y la idea es, lo que pensamos con los chicos, es armar clips de todos los tracks del disco. El disco está constituido por 13 canciones. Casualmente ahora tenemos el show en Plutukman y la próxima semana vamos a estar grabando un nuevo videoclip de un tema que se llama Tu Amor Está Matal, en el cual va a participar un creador de contenido, creo que es la mejor palabra. Un influencer. Que es muy conocido, es Martin Mephisto. Él va a estar acompañándonos en esta oportunidad para realizar este videoclip. ¿Cuándo salió este último disco? Este disco salió el año pasado. Sí, salió el año pasado. Lo grabamos en Estudios Ion y lo terminamos de grabar en Estudios Panda. Son estudios, bueno, muy emblemáticos de acá de Buenos Aires. También estuvo muy buena la experiencia de conocer esos estudios, que la verdad que no lo conocíamos y cuando vimos todas las máquinas que hay ahí adentro y la acústica y todo eso fue como un nuevo despertar en la banda, ¿no? Sí, y la mitología, ¿no? Ahí grabó Charlie, grabó Calamaro, grabaron los Cadillacs, grabó, bueno, los auténticos decadentes, Sumo. Exactamente, exacto. En estos 17 años que se formaron, ¿qué han cumplido? Vi que han tocado con otras bandas del género, como Expulsados, Dos Minutos, banda de afuera, ¿cómo fue surgiendo? Sí, bueno, muchas veces, creo que la banda que más tocamos fue Dos Minutos, inclusive hay una anécdota muy linda para contar, que habíamos hecho una presentación en lo que ya estábamos saliendo de la pandemia, pero todavía estábamos con capacidad reducida, en el cual, bueno, los chicos de Dos Minutos tuvieron la gentileza de que nosotros tocáramos en el medio del set de ellos, o sea, tocó Sin Futuro, Dos Minutos, Sin Futuro y Dos Minutos nuevamente. ¡Wow! Eso la verdad que estuvo muy bueno y fue algo que no se da casi nunca eso, ¿viste? Y lo otro que también se nos dio con el tiempo fue, bueno, tocar con una banda como es The Vibrators, una banda internacional muy conocida dentro del género punk, y también tocar ahí, salir del escenario y cruzarte con ellos y entablar una conversación realmente profesional, eso está, la verdad que es muy bueno. ¿Dónde tocaron con The Vibrators? En Uniclub, en Capital Federal. Ah, sí, sí, lindo, lindo lado. ¿Ustedes son ahí de zona sur? Nosotros somos de Quilmes, sí, por eso, bueno, ahora tenemos esta presentación acá, la verdad es muy fuerte tocar acá en la localidad de Quilmes, porque, bueno, la convocatoria viene muy bien, pero, bueno, no solamente nos quedamos tocando por acá, ¿no? La idea es siempre tocar en esos lugares. Inclusive hasta diciembre ya tenemos las fechas programadas y estamos ya planeando lo que es, bueno, el verano un poco ahí, a ver qué propuestas hay para hacer. A ver, contanos un poco cómo sigue después del Club Tucumán. Después del Club Tucumán, lo más fuerte que tenemos desde ya es la filmación del videoclip, porque, bueno, implica un montón de cosas, no solamente es filmar, sino que, bueno, todo lo que es programar eso, vamos a hacer algo acá medio complicado, porque vamos a hacer una filmación en el barrio, acá cerquita de mi casa, con lo cual ya pedimos permiso a los vecinos. Va a haber como una escena de un accidente, de un auto, bueno, viene la policía a cortar la calle, está la banda tocando. Un gran guión. Sí, sí, sí. Las producciones cada vez van surgiendo de mejor manera. Pero, bueno, uno siempre igual avisa para no tener conflicto con los vecinos. Todos te dicen que sí, pero sabemos que cuando la banda toca, más allá de hacer play o no, la batería suena y, bueno, eso es un sonido que a veces no lo podemos contar, sobre todo el sonido de la batería. Sí, por lo que veo. Va a ser las filmaciones de noche, sí. Hasta ahí puedo contarte, porque si no es como muy spoiler del video. Pero, bueno, eso es como lo que venimos planeando. Estamos como con la mente con esto, con el show del Club Tucumán, con la filmación del video, programando lo que va a ser al final. También porque siempre, lo que te decía al comienzo, tratamos de hacer propuestas diferentes. Todo eso lleva a un montón de organización y bien. Por eso también se da, no tocamos tan seguido, porque con todo lo que implica. Y recién ahí también veíamos en un clip de toda la gente que trabaja con nosotros y cada vez son más los que se suman al equipo de trabajo. Está muy bueno, pero lleva mucho tiempo, mucho desgaste físico y mucho desgaste mental también. Totalmente. Sin futuro punto oficial, decís que quieren hacer 13 videoclips. O sea, los videoclips de las 13 canciones de este disco que sacaron el año pasado. ¿Cuántas van? ¿Cuánto hicimos ya? Cinco videoclips tenemos. Mirá, ya he perdido un poco la cuenta. Se viene el sexto. Y está bueno porque tampoco todos los clips son de terror, ¿no? Claro. Si bien focalizamos en esa temática, no es que todos es de terror. Porque también se da esto que cuando estábamos grabando el disco, encontramos como un sonido diferente. Gracias a lo que es también la apuesta del productor y todo. Y dijimos, pará, esto si bien es punk, no es nada original en ese sentido, pero es un punk como más fino, como más otra cosa. ¿Qué es? Y Hernán dice, mirá, esto es punk hi-fi. Claro. Y es algo muy original porque no existe el género punk hi-fi. Como parecería, como somos la primera banda, o por lo menos que tenemos la idea de hacer este género, ¿no? Claro. Entonces eso me parece realmente algo positivo que destaca al grupo más allá de todo lo que hablamos. Y bueno, nada, es algo a tener en cuenta. Totalmente. Bueno, Gonza, muchos éxitos. Saludos a toda la banda. Este 21 de septiembre, ahí en Quilmes, en el Club Tucumán, SinFuturo.oficial. Y lo buscan como SinFuturo para escuchar sus discos en los distintos dispositivos. Exactamente. SinFuturo.oficial van a encontrar todo el material de la banda, la voy a... Ya hoy, en el año 2024, es imposible negarse la tecnología. Y aparte lo más fácil para que sea de acceso a todas las personas. Así que ahí nos pueden encontrar, como siempre digo, una aclaración que voy a hacer. Nosotros estamos acá, obviamente, promocionando nuestra banda. Pero siempre pasa esto de que está como la obligación o el músico que dice, tienen que venir el 21. No, mirá, nosotros vamos a estar el 21 de septiembre en el Club Tucumán a hacer una propuesta que no se da muchas veces. Obviamente los invitamos y queremos que vengan todos a nuestro show. Y sí. Pero no hay obligación. Porque siempre está la obligación de todos. Está como, parece como que todo el tiempo nos está obligando que ahí me sale el costado punk de la protesta, ¿no? Entonces, nada, aunque parezca una tontería, siempre hago esa aclaración. Escuchen, denle la oportunidad, no solamente por mí, porque sé que tengo unos compañeros músicos muy buenos. Y después está la gente, si lo acepta o no lo acepta. Totalmente. Y si no, bueno, ni por qué. Por lo menos, antes de rechazar algo hay que escucharlo. Así que SinFuturo.oficial, ahí ven todas las novedades y buscan SinFuturo en los dispositivos. Gracias, Gonzá. Por favor, Guido. Muchas gracias a vos. Abrazo grande. SinFuturo, este fin de semana se presenta allí en Quilmes.